Según la registradora municipal, no es necesario llegar con una noche de anticipación para lograr ser atendidos y diligencia registro civil o tarjeta de identidad de niños cuyos padres aspiran ser beneficiarios del programa Más Familias en Acción. Ante la situación, la enlace municipal visitó la registraduría. Para ver qué estrategia o qué se puede implementar para ayudar a todos nuestros beneficiarios, para que ellos también puedan lograr las inscripciones de Más Familias en Acción en el municipio. Según la ley, se piden como requisitos constancia de matrícula, cédula de ciudadanía de los padres, control de crecimiento y desarrollo, tarjeta de identidad de los niños y como algo indispensable, el registro civil. ¿Para qué necesitamos nosotros específicamente el registro civil? Porque es el único documento donde nos indica el parentesco que tiene la mamá con el hijo o el papá con el hijo. Si vemos una tarjeta de identidad, nosotros no nos da la información del niño, pero no nos dice quiénes son sus padres. Por eso es que nosotros exigimos el registro civil. Estos son requisitos que los ponen a nivel nacional. Eso no es la alcaldía municipal por capricho de nosotros. Según la registradora, no es necesario madrugar y por el contrario sugiere a los padres que diligencien registros civiles y tarjetas de identidad con anticipación, pues se están solicitando cuando los menores tienen 12 y hasta 14 años, porque lo necesitan como el caso de Más Familias en Acción. Más Familias en Acción